¿Qué pasa con Gonzalo? Muchísimas cosas. El Idosa, Gonzalo Castillo dueño de El Idosa y de la otra empresa de Aeroambulancia también, dos empresas gigantes de la aviación en la República Dominicana que no la tenía antes de entrar al partido de la liberación dominicana, eso es mentira. O sea, se pensó y se decía como que sí, pero obviamente no. Gonzalo Castillo, él mismo dice, entró pobre con padres pobres, creo que la madre trabajaba en Zona Franca, creo que era, y el padre era ganadero o algo así, pero era pobre. Entró al partido y luego ya, luego entonces creó estas empresas, porque no encontré que cómo enlazar. O sea, hay un lapso ahí que no tiene un vacío, pero sí, luego de pobre hay un vacío y entonces luego entonces crea una empresa el Idosa y Aeroambulancia. Y ahora quiere ser presidente. Y es millonario, sí es millonario antes de estar en obras públicas, eso sí, porque con el Idosa y con Aeroambulancia se hizo millonario, millonario antes de entrar a obras públicas, no se hizo millonario en obras públicas, hay que aclarar eso. Pero no era millonario cuando entró al PLD. Esas empresas la hizo después de entrar al PLD. Ese comentario como quiera un poquito... No, yo estoy diciendo la realidad, yo no estoy... No, 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 yo sé que sí, pero... Estoy diciendo la realidad. Pero entonces sí fue en el PLD que se hizo millonario. Ah, sí, 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 eso sí. No, pero lo que quiero aclarar... Pero no es el primero tampoco. No, no, es que ¿cuántos millonarios no ha creado el PLD? El PLD es la fuente, es una fuente de crear millonarios. Que no es solamente la fábrica de presidentes, sino la fábrica de millonarios. Hay un eslogan de una empresa, no sé cuál, la fábrica de millonarios. Ah, sí, de una lotería por ahí. Exacto, la fábrica de millonarios. Ese creo que debe ser el eslogan del partido morado. A propósito de Gonzalo Castillo, está haciendo un llamado al aspirante presidencial del PLD, un llamado a firmar un pacto de respeto hacia los resultados que vengan de las primarias. Yo creo que está bien este llamado que hace Gonzalo, porque vendrá un reperpero, esto espera usted, y este candidato presidencial hizo un llamado ayer a los precandidatos, a los demás, en este caso Leonel, Marisa y otros, para firmar un pacto de respeto hacia los resultados de las primarias simultáneas del 6 de octubre, y así bajar las tensiones en el proceso electoral y garantizar el triunfo en las elecciones de mayo del año 2020. Bueno, perfecto que haga el llamado al pacto, pero ¿para qué? Bueno, habría que ver también si ellos se someten, si pierden. Pero pacto, ajá, por eso, ¿pacto para qué? Porque el pacto solamente se respeta si el más grande gana. Pero que el pacto, bueno, yo no sé por qué hablan de pacto, porque este lío que hay... No, es que lo leímos mal, es que van a cocinar pato, ya, es que van a cocinar, es que él hace un llamado para que se haga pato, porque le gusta el pato, como se creó en un campo, creo que en Barahona, entonces le gusta el pato, no es que se haga pato. Fue así. Porque el PLD no puede hacer pacto, el PLD desde hace unos meses definió que no se puede hacer pacto, que no hay necesidad de pactos porque no lo respeta. Porque no se cumple. No lo cumple nadie. Y después entonces los pactos terminan siendo atracos. Exacto. Atracos. Atracos. Entonces, sencillamente, no, no, eso de pacto, olvídese de eso. No se necesita, porque se va a cumplir solo cuando el más grande o el que tiene más influencia gana. Si no, pregúntele a Demóstenes. A Demóstenes Martínez. A Demóstenes Martínez. Bueno, señor.